Hay unas chicas en el ambiente Pero en resumen señores, las musiqueras saben bailar Pero en resumen señores, las musiqueras saben gozar A una le llaman tuti, pero que barbaridad A otra le llaman la flaca, pero de flaca no tiene nada A una le llaman tuti, pero que barbaridad A otra le llaman la flaca, pero de flaca no tiene nada Que muchachitas señores, no hay quien las pueda igualar Que muchachitas señores, conmigo van a acabar Sácala, sácala, sácala bailar Sácala, sácala, si quieres gozar Sácala, sácala, sácala bailar Sácala, sácala, si quieres gozar Sácala, 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 sa Sácala, 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 sácala Si haz vacío, que rico Si haz vacío Sílva, 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 sílva. Pero de flaca no tiene nada, pero de flaca no tiene nada. Sácala, sácala, sácala a bailar, sácala, sácala, si quieres gozar. Sácala, 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 si quieres gozar.